¿Qué es la opción de la bicicleta? Va a ver que hay más bicicletas. Más allá de eso, se nota mucho porque la gente viene y me está comentando que les cuesta mucho el tema del cole, que ya las motos, los seguros, patentes y demás también se están tornando pesados y bueno, buscan esta alternativa económica que es la bicicleta. Yo en mi local me inclino más por el tema de reparaciones porque la gente, por ahí no todos pueden comprarse una bicicleta nueva y están restaurando, trayendo las bicicletas a reparar y hay ventas también. Pero son más las que rescatan, digamos, que no estaban usando y por el tema de economía están sacando de los garajes y están reparándose. Normalmente todos los que vienen con esa idea es abandono de la bicicleta porque la han tenido guardada un tiempo, cámaras desinfladas, hacer un service, lo que se le llama que se revisa toda la bicicleta, se regulan los cambios, los frenos en el caso de tener cambios. Bueno, un service general de la bicicleta como para rescatarla de ese estado que estaba guardada, ¿no es cierto? Mirá, hoy en el mercado la gente lo que busca son bicicletas rodado 29 montan que son los que más se venden en Paraná porque en otras ciudades no es lo mismo, pero en Paraná se usa mucho ese tipo de bicicleta porque la aprovechan para hacer tipo recreativo también los fines de semana y son bicicletas que rondan desde 12, 14 mil pesos en adelante. Copio una idea que es más en Europa se ve, acá en Paraná no hay, pero bueno, la estación gratuita es una estación móvil donde pueden venir los chicos que no puedan pagar un parche en una gomería, es totalmente gratuito, tiene sus llaves para descalzar las cubiertas, una llave para sacar la rueda, el inflador y yo los insumo, lo que es el parche y la solución se los regalo. Entonces pueden venir ellos, desarmar su rueda, emparcharla, arreglarla totalmente gratis. Es uso exclusivo para bicicletas, lo aclaro porque por ahí pasan chicos en moto y me preguntan. La idea es que darle este servicio a los usuarios de bicicletas. ¡Gracias!